Aguarte los enclavos 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 ¡Aquí! 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 Me quiero Aquí estamos complaciendo Esto es noche Sol, sol, sol Amigos de Monterrey Cabezaos compadres Amigos de Tanquear Otra misa Dani Súbale, que súbale, que súbale, que súbale Este es el director ¡Súbale! ¡Ey! Se baila ahí abajo, se baila bonito Dejalao, dejalao ¡Ey! 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 Con esta pasión ¡Vamos a vos a los amigos! ¡Vamos a las banderas! El mío superé El mío superé Está bonito, está bonito, está bonito Esta noche la vaina con todos, la vaina con todos La vaina con todos, la vaina con todos Vamos a ponerle sabor ¡Epa! ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga, buena cena! ¡Venga, vaina! ¡Venga, vaina, vaina! ¡Ey! ¡Venga, vaina, vaina! ¡Venga, vaina! Señoras y señores, así se bailan Así se bailan Y ahora vamos a poner el sabor Que salga, que salga, que salga, que salga Que baila, que baila Y viene el saborcito, viene el saborcito Viene ese vasito, se vasito, se vasito Bueno, y el vasito Que baila, que salga, que salga Que salga, que salga Y como se baila, como se baila ¡Sabe lo bonito, sabe lo bonito! ¡Sabe lo bonito! ¡Sabe lo bonito, sabe lo bonito, sabe lo bonito! Suerte está, usted no sale ¡Sabe lo bonito, sabe lo bonito, ecosystem! ¡Amen! ¡Sabe lo bonito, ve lo bonito! Esta noche, Gonzalo Pérez ¿Cómo dijo, cómo dijo? De... ¡Al, al! ¡Viene, viene, 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 viene! Y ese ritmo ya lo conoce Que soy el cederro, compañero Que soy el cederro No se oye el cederro, compañero ¡Selvencia! ¡Pum, pum, pum, pum! Sencillito, pero bien bonito ¡Claro, claro! Vamos a bailar Vamos a gozar Así, así ¡Baila, sufi! ¡Baila, sufi! ¡Baila, sufi! ¡Que el cederro baila! ¡Que el cederro baila! ¡Pasito para allá, pasito para acá! ¡Suscríbete al canal!